¡Ay, ay, 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 ay! ¡Día 6 de Pokémon Rojo! ¡Youtuber loco en Twitch Cup, como queráis llamarlo! Vamos a darle porque hoy necesito un buen equipo Pokémon. Último día para acabar el maldito juego. Hoy a priori lo dejamos a las puertas de la Liga Pokémon. Y voy a intentar atrapar todo lo que se pueda. Estituando evidentemente el evento de mañana. Mañana Liga Pokémon, ¿eh? Mañana Liga Pokémon. Y hacemos el evento del legendario. No el de Mewtwo, sino el evento del legendario. Puedes capturar un legendario. El primero que te salga después de pasarte a la Liga Pokémon. Es un evento especial. Puedes capturarlo. Y también evento de un Pokémon. El primer Pokémon que no hayas visto, que no te haya tocado y que no hayas capturado. Ese también lo vas a poder capturar. Es decir, después de pasar a la Liga Pokémon te van a dar una ROM. O sea, el juego te lo van a volver a re-randomizar. El peor legendario que te salga es el que vas a poder atrapar. Evidentemente me encantaría que me tocara uno hoy mismo, la verdad. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Así que venga, vamos a darle. Vamos a empezar, chavales. Tengo muchísimas ganas y tengo ganas de hacerme un buen equipo Pokémon. Así es como está mi equipo Pokémon actualmente, ¿vale? Así es como está, chicos. Tenemos a Kikas, la verdad. Con más llamas, con onda, ignea, fisura, fuerza y puño meteoro. Por cierto, fisura en el competitivo. No se puede, ¿vale? Está... Ya no se puede utilizar, ¿vale? Así que es lo que hay que quieras que te diga. Tenemos a Kikas. Tenemos a Joel. Con puño, fuego, ventisca, gigas, helado, rayo. Es muy buen Pokémon este tío. Es muy buen Pokémon. La naturaleza serena. Tiene un ataque especial increíble. Y, por supuesto, tiene una velocidad de absolutos locos. No es el más rápido del mundo, pero sí que, coño, puño, fuego, ventisca, gigas, helado, rayo. O sea, Joel no creo que pueda guansotear, pero también sí que creo que le pueden guansotear a él. Así que, Joel, de momento para el juego es la hostia, pero no sé si voy a poder ponerlo de titular, ¿eh? Luego tenemos a Apogeo, que tiene buenas defensas. Y, por supuesto, tiene potencia, que es buenísimo, ¿eh? Tiene 142 de ataque físico. Es una puta locura, ¿eh? Es una puta locura este Apogeo. Un Pokémon muy defensivo con un ataque de la hostia. Más ataque incluso que el Charizard, que tiene menos defensas, tiene más ataque especial, tiene buena velocidad, más que, evidentemente, Apogeo. Pero que también está bastante bien con síntesis, rayos solar y terremoto, que no está nada mal. Y, por supuesto, el vuelo. Y luego, Nico, que está muerto. Nico está muerto, ¿vale? Nico está muerto. Murió ayer. Lo que pasa es que no puedo quitarlo del PC. Me cago en la cuna, ¿cómo murió ayer? Ese Raiko con fuego sagrado, tío. Qué puta rabia. Pero bueno, es lo que hay. Y luego tenemos a Villegas, que tiene una buena velocidad, tiene una buena defensa especial, una baja defensa física. Pero tiene terremoto, tiene sur, tiene enfado. Enfado está muy bien, sobre todo por el ataque especial que tiene, aunque tampoco me convence demasiado. Hay que cambiar muchas cosas de cara a el postgame. El postgame de esta serie va a ser importantísimo, ¿eh? O sea, en cuanto termina la liga Pokémon, es donde voy a empezar a hacer un team build. Hay que buildarse el equipo perfectamente. Voy a traijarrear como un cabrón, ¿eh? O sea, estoy viendo que estoy viendo al Chocas traijarreando hasta las 5 de la mañana. Barbe, que tiene un equipo increíble. Werly, que tiene un equipo espectacular. Silithur, que tiene un equipo espectacular también. Ibai con Sekian, tres cuartos de lo mismo. El Frigo. Sadowne. Rich. Por supuesto, tengo que estar yo ahí traijardeando como un cabrón. O sea, como un cabrón. Así que se viene un postgame muy, muy heavy, ¿eh? O sea, muy, muy heavy. No digo nada, lo digo todo, chicos. Pero bueno, vamos a ir para allá. Primer Pokémon de ruta, ¿eh? Primer Pokémon de ruta. Tengo bolas, ¿verdad? Bueno, no sé si tengo bolas, ¿eh? Esto es puerto de Islatera. Aquí no se puede atrapar Pokémon. ¿Tengo bolas? Tengo 12 super bolas. Creo que aquí puedo atrapar... Creo que aquí me salen bolas, ¿eh? En Islatera creo que me salen bolas, ¿verdad? Hostia. ¡Eres tú el jefe a canto ahora mismo! Eh, que yo acabo de llegar. Colega, no entiendo por qué te pones tan en borde. Menuda bienvenida, majo. Tu pandida se ha puesto un plan chulo con las motos y se ha pasado un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si aquí se mueren hasta las piedras. Deberíais estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... ¡Esséis unos cobardes y unos pesados! Vale, hay que pelar con ellos, ¿no? Vamos a curar primero porque me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo. Vale, a ver. Pero bueno, en fin, vamos a pelear. A ver, ¿a quién ponemos de primer Pokémon, chicos? ¿Tenemos a Kikas? Sí, yo creo que Kikas lo hace bien aquí, ¿eh? Vamos con Kikas, chicos. Vamos con Kikas a tope de pago. ¿A qué pasa, Premo? Pero que mira, nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie. ¿Quieres algo o qué? Sí. Ah, eres muy valiente, vas a ir perdiendo, pero... Vamos a pelear, chavales. Ahí ya funciona el PC. Vale, 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 pues dejaremos al Kikas. Dejaremos al Kikas. Vale, Big Tribble, 37. Vamos con Kikas que está al 40 y muchos, ¿eh? Vale, tenemos Onda Igna, así que de locos. Vale, Onda Igna lo hace bien aquí, ¿eh? Vale, le saco 10 niveles. Si no le mato de un golpe, me voy de la vida. O sea, si no le mato de un golpe aquí, me voy de la vida. ¡Sithor! Hostia, ¿eh? Tengo Onda Igna, le mato igualmente, pero... ¡Sithor es un Pokémon ya tocho, ¿eh? Bastante tocho esta mierda, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Holy shit! Venga, para tu casa, Sithor, chaval. Ahí está. ¿Qué? ¿Pero tú de dónde sales? Salgo de... Del chocho de mi madre. Vale, otra pelea. Chicos. ¡Otra pelea, venga, va! ¡Otra peleita, Maboba! Motorista aquí, que Raichu. Tengo terremoto, ¿eh? Tengo terremoto, pero creo que... Prefiero no cambiar de Pokémon, ¿eh? Puño Meteoro, chicos. Vale, ahí va el Puño Meteoro, de locos. El Puño Meteoro va muy bien aquí. Le quita muy poco, la verdad. ¡Mierda! Me sube el ataque, lo cual está muy bien. Vale, pues al siguiente creo que sí le mata, ¿eh? Movimiento sísmico. Me quita 47 PS. Me va a dejar a 95. Perdón, claro, que está a nivel 38, no a nivel 47. Es verdad. Perdón, perdón, perdón. Jefe, que viniera. Y tú incordiando, eres un petardo. Venga, va. ¿Otro escizor? Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando otro escizor, tío. La puta madre, ¿eh? Venga, onda digna, chaval. Bam, 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 bam. Golpe crítico. Vamos, de locos. De locos. Y motorista aquí, que para su home. Vale. Jefe, no podemos dejar que nos saquen los colores. El último, ¿no? Estaba sumando te y creo que te has pasado. Pero tú de parte de quién estás. Ahora que te las quieres ver conmigo, ¿no? Cuarta pelea consecutiva. ¡Otro escizor, por favor! ¡Otro escizor, calvoguille! Willyrex. Hitmontop. Interesante, Hitmontop, ¿eh? Vamos a hacer vuelo con Charizard, ¿eh? Vuelo con Charizard, lo veo, ¿eh? Espero que no me haga avalancha. ¡Hidrocañón! No me jodas. No, 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 no. Vale, vale, lo aguanto bien. Lo aguanto bien, ¿eh? Vale, síntesis. Recarga, recupera de ataque. Y vuelo. ¡Hostia! Tengo la cinta elegida. Me cago en mi puta madre. Tengo la cinta elegida. Ser gilipollas es verdad. Es verdad, chicos. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, amigos. Vale, ahora cambiamos. Volvemos a cambiar. Cuidado con eso, ¿eh? La cinta elegida. ¿Debería de quitarle la cinta, chicos? Vuelo. Yo creo que debería de quitar la cinta un poco, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Puede que sí, puede que no. ¡No falles! La puta de oros. ¡Desarme! Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando, macho. ¡Holy shit! Desarme. Ahora ya no utiliza hidrocaño, no entiendo. Venga, va, el vuelo, por favor. ¿Le matas o no le matas, macho? Mátale, por favor, te lo pido. Ahí está. Vale, 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 vale. Sin la cinta elegida, le mato, ¿eh? Cuidado. Esto es un pluf. Volvemos a utilizar el vuelo y yo creo que le mato de un golpe. Venga, vuelo, intercambio y para tu casa, ¿no? Vale, perfecto. Ya está. Se acabó lo que se daba. Suba el 43 y para tu jam. Para tu house. Calvo Guillermo. ¡Hala! Que te lo pases bien en este petardo de isla. Se piran, ¿vale? ¿No me decís nada? Dame una poción o algo, ¿no? ¿No me dan nada? El PC a Nico en la caja de los putos muertos. F en el chat por Nico. F en el chat por Nico. Me duele, me lastima, ¿eh? Me duele, me lastima a Nico, tío. Y titular. Titular, titular, chicos. No lo sé. Jolteon no está mal tampoco, ¿no? Jolteon no está mal aquí. Tiene chispa el Jolteon. Cuidado, eh. Poca broma, ¿eh? Tiene aire afilado también. Vamos con este. Vamos con el Jolteon, venga. Vamos con el totas. Vamos a levelearlo. Vamos a levelearlo. 34, 35, 36. Bofetón lodo, nada. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Reciclaje. Reciclo el objeto usado para utilizarlo de nuevo. Nada, no renta. No renta en el totas esto, ¿eh? No renta nada. Vale, aquí puedo atrevar Pokémon. Vale, aquí hay una tienda. Vamos a pillar ultra bolas, por favor, te lo pido. ¿Habré ganado bastante pasta ahora? Dame pasta, ¿no? 24.000. Bueno, no tengo mucha, ¿eh? 15 ultra bolas está bien. Vamos a pillar Max Repel también. Yo creo que 7. 7 lo veo. Y un par de cuerdas huidas también, ¿eh? Que siempre merecen la pena los cuerdos huidas. Así que venga, vámonos. Vámonos, chavales, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, puente un in. Aquí sí, ¿eh? Aquí hay algo. Aquí sí que hay un Pokémon de ruta, ¿eh? Aquí sí que hay Pokémon de ruta, chicos. Aquí sí que hay Pokémon de ruta, amigos. Vale, Isla Tera. ¿No hay nada? Sí. ¡Perla! Nah, tampoco es muy bueno, ¿eh? Tampoco es muy bueno. Da tiempo a que crezca el puto árbol ese, en serio. Vale, venga, chicos. Recen. Recen, por favor. ¡Por favor! ¡Primer! ¡Pokémon de ruta! ¡Zubat! A ver, es un Crobat, ¿eh? Un Crobat, Pokémon muy rápido y tal. Veneno volador. Bueno, a ver, es un Zubat al fin y al cabo, chicos. No es malo del todo. No es malo del todo, pero no sé, ¿eh? ¡Tres! Vale, atrapada de primeras, vale. No ha sido pesado, ¿eh? Mote que se va a llevar este Zubat. Coringa. Coringa. Ahí está. Fue enviado al PC. ¡Hala! Al PC de los legendarios. Eso quiere decir algo, ¿eh? Eso quiere decir que va a tener una... Va a ser bueno, ¿eh? Eso quiere decir que va a ser buen árbol. Tú lo sabes, yo no sé. A ver, ¿moves Pokémon? Flauta roja. ¿Eso qué es, chicos? Basurilla, ¿no? Creo que sí que es basurilla eso, ¿eh? Creo que sí. Así que un poco F. Venga, va. Vámonos. La habilidad. No voy a mirar la habilidad porque hasta que no evolucione a Crobat nada, ¿eh? Así que nada. Venga, vamos para allá. Vamos, venga, por favor. Venga, venga. Aquí hay Pokémon, ¿no? Pia Islatera. ¿Qué hay? ¿Pokémon de ruta. ¿Esto qué es? ¿Qué me cuentas? Eh, ¿qué tal? ¿Qué hago aquí? Estoy buscando oro. Cuando al Minecraft, el Rich, are you? Puerto Islatera. Vale, aquí sí que puedo atrapar Pokémon, ¿eh? Aquí sí que se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene. Por favor, 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 Pokémon derruta, Pokémon derruta ¿Qué es? ¡Divison! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Gustoso! Vale, hay que atraparlo, como sea, ¿eh? Ultra Ball, increíble. ¿Uno? ¡Otro veneno, tío! Es impresionante esto, ¿eh? ¡Hidrobomba! ¡Tiene hidrobomba, loco! ¡Tiene hidrobomba, eh! ¡Cuidado! Y no falla, ¿eh? Como tenga indefenso, ya me voy de la vida, ¿eh? Como tenga indefenso, va a ser espectacular esto, ¿eh? ¡Cuidado, eh! ¡Hipnosis! ¡Eco metálico! ¡Eco metálico, eh! ¡Hoja afilada, eh! A ver, hoja afilada está, pa' favor, pero no es muy bueno. Pero eco metálico es muy interesante, ¿eh? Bastante interesante. Más de lo que en vuestra mente os podéis plantear, ¿eh? En verdad no es pa' tanto, ¿eh? Pero puede estar bien, ¿eh? A ver, venga, Ultra Ball. Atrápate, ¿eh, Ibisur? ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Ultra Ball. Vamos, Ibisur, me cago en la cona, ¿eh? ¡Uno! Ultra Ball. Vamos, loco, atrápate, me cago en la cona, ¿eh? Ibisur, no me toques los huevos, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? No me toques los huevos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Vale, mote, 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 mote. ¿Quién quiere este Pokémon? ¡De motorista regaló cinco subs! Cuidado, ¿eh? Cuidado. Oposita cinco sub motorista. No, 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 no me jodáis. Se va a llamar Leticina. Se va a llamar Leticina, chicos. Suscriptora de muchos años, que ha sido madre hace poco. Así que un for a love para Leticina. Los del canal sabéis quién es, ¿verdad? Gran, grande Leticina, grande. Vale, y ahora esto es... Esto es nueva ruta también, ¿no? A priori. ¿Esto no es nueva ruta o qué? ¿Aquí no sale en Pokémon, chat? No sale, tío. Me cago en la concha de la lora, tío. Me cago en la concha de la lora. Bueno, pues nada, es lo que hay. Vale, pues, a ver, tenemos Ultra Ballas todavía. El Venus Ur, eh, aún no lo voy a evolucionar. Vamos a esperar un rato todavía para mirar las habilidades y todo eso, evidentemente. Que eso va a estar muy tocho, eh. O sea, va a llegar un momento en el postgame donde vamos a tener que levelear a todos los Pokémon a nivel 100 para ver qué es lo que aprenden. O sea, voy a exprimir al máximo todo, eh, para tener un buen equipo Pokémon, te lo digo, eh. Vamos a poner yo el primero, yo creo. Vámonos. Llegamos a nueva ruta, parece, eh. ¿Nueva ruta? No parece que haya nueva ruta aquí, eh. A ver, debería quitarle la cinta elegida al puto Charizard, yo creo, eh. Vale, esto también es el nuevo Pokémon de ruta, eh. Aquí hay dos Pokémon de ruta. El evento que es Hypno, que no va a ser Hypno, y también el evento, o sea, el legendario de aquí, eh. El legendario, ojalá sea legendario, la verdad, ojalá. Pero no va a serlo y lo sabéis. Así que se viene, chicos, recen, por favor, te lo pido, rezad por mí. Rezad por Feilagor 04, por favor, te lo pido, eh. Rezad por Feilagor 04, lo necesito. Lo necesito, amigos, lo necesito. Vamos. ¡Primer Pokémon de ruta a Tirogue! Hitmonlee, Hitmonchamp, Hitmontop. Creo que el Hitmonchamp también tiene potencia, eh. Así que evolucionarlo a Hitmonchamp no es ninguna tontería, la verdad. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo para que evolucione a Hitmonchamp. No tengo ni puta idea, no me acuerdo cómo se hace eso. A ver, ¿tiene pisotón? ¿Apogeo lo aguanta esto o qué? Hipnosis, no lo falles. Hipnosis, vale, gracias. Eh... ¿Vale? Ultrabol. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Subiendo los EVs. Vale, vale, vale. Cuidado, eh. Uno, dos, tres. ¡Vale! ¡Vale! Vale, chicos, vale, 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 vale. Me convence, me convence, me convence. Vale, ahí está, tiro, que chicos, me gusta, gustoso, gustoso. Nombre de Hitmonchamp. Soy gaf, soy gaf. Vale, perfecto. Está bien, chicos, estamos bien. Vale, máximo repelente, lo activamos, chicos, y vengámonos. Yo creo que Hitmonchamp teniendo potencia puede ser un buen tanque y luego con la potencia puede estar interesante. Hay un objeto ahí abajo, eh. Hay un objeto ahí, chicos. ¿Qué es esto? Pañuelo azul. Fuck. Vale, parece que no... Pañuelo azul tampoco es algo increíble. Vale, ojo. ¡Carbón! Aumenta ataques de tipo fuego, eh. No está mal. No le mal, eh. No le mal, chicos, no le mal. Vale, se viene el Pokémon, eh. Ahí está Pedrita, eh. Aquí está Pedrita. Vámonos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ayúdame, ayúdame! Pokémon horrible, me ha asustado mucho. ¡Guau! Asustado a Pretita. Tengo miedo, quiero ir a casa. Se viene. ¡Está ahí, está ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Tengo miedo! ¡Guau, papi! Chicos, Pokémon derruta. Pokémon derruta. No quiero verlo. ¡No quiero verlo ni escucharlo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lo tengo ya, tío! Lo tengo ya, tío. Lo tengo ya, tío. Vaya pa' vaya. Lo tengo ya, tío. Lo tenía ya. Si es que soy puro fail, tío. Si es que soy puro fail. Me cago en la cona de las conas, tío. No pasa nada, papi. Fora de mi, güey. ¿Cómo que es para mí? ¿Cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego he guardado en el clavo. Le entrego el meteorito al papá de Pedrita. Ahí está. No me lo creo, tíos. No me lo puedo creer, tío. Puta piedra. ¡Piedra lunar! ¡Ojo! Para Nidoking y para más. Para Nidoking y para Jigglypuff. Y para Clefa. Ahí está, ¿eh? Bueno. ¿Se puede otro? No, no se puede porque ese es de evento, chicos. No se puede otro. Habrá que luego mirar. Habrá que mirar a quién dárselo porque no lo sé todavía, ¿sabes? No lo sé todavía. Vale. ¿Me quedan más rutas, chicos? ¿Aquí me quedan más rutas? Diría que no me quedan más rutas aquí, ¿eh? Camino Candente, Monte Ascuas, Isla Prima, Playa Tesoro. Aquí hice Cabo Extremo. Aquí hice Puente Unión. Puerto Islatera también lo hice. ¿Qué me queda aquí? Creo que no me queda nada más, ¿eh? El Isla Sec no has atrapado. Es que no se puede atrapar aquí en Isla Sec. Abajo de Isla Prima. No, ya lo hice eso. Ya lo hice. Y aquí no se puede, ¿no? ¿Pero se puede pescar? Creo que tampoco, ¿no? No se puede pescar, chicos. Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona. Nada, Efe. Vale, Isla Prima, chicos. Isla Prima. Venga, vámonos. Vale, Villegas también vamos a subirle al 47 en este caso. Doble bofetón, basura. Y el Totas, desarrollo. Hostia, desarrollo está guay, ¿eh? Está bastante guay. Se sube el ataque especial bastante. En más uno o más dos. Se lo sube más uno o más dos, chicos. El desarrollo y al 48. Y ya está. Con esto vamos bien. Vamos a curar. Más uno. O sea, no es como paz mental. Paz mental es mejor, ¿no? Paz mental es mejor, ¿verdad? Ah, la concha de la lora. Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, me voy. No pasa nada. Vale, vámonos para acá. Maboys, vámonos. Le vele a Joel, a verdad. Al 40 ahí. Danza pluma. Baja ataque. Baja ataque físico, danza pluma. Yo creo que no. Yo creo que no. No está mal, pero yo creo que no. Vale, pues venga. ¡Ale! A pelear contra el puto Giovanni. Contra Giovanni, ¿eh? Vamos a darle el carbón, es verdad. Vamos a darle el carbón a Kikas. Y vamos a abrir con Kikas, chicos. Vamos a abrir con Kikas. Vámonos. Se viene, ¿eh? Por favor, amigo. No tengas nada raro, ¿eh? De verdad, ¿eh? Necesito conseguir la octava medalla sin perder ninguna vida, por favor. Sin perder ninguna vida, chicos. Vamos para allá. Adelante. ¡Es que es que esta es mi guarida! Quería volver a formar al Team Rocket desde aquí, pero ha vuelto a encontrarme. Estoy que me subo por las paredes. Esta vez verás, volverás a enfrentarte al gran Giovanni, al mejor de los entradores. ¡Quisiera ser una mosca para pararme en tu piel! No me tenga ningún legendario Giovanni, ¿eh? Ningún legendario. ¡Diwon! Vale. ¡Diwon no está mal! ¡Puño mete oro! No lo falla. Vale, de locos, de locos, de locos, de locos, de locos. Vamos, 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 menos de la mitad de la vida. Anulación. ¡Joder! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! Pues fuerza. ¡Protek! Digo un protek. Y ya me he liberado de la anulación, de locos. ¡No! ¡No lo falles! Protek. Puño mete oro. Protek. Segunda protek. Me está vacilando, macho. ¡Fallo, protek! ¡Fallo, protek! ¡Fallo, protek! ¿Qué cojones de esta mierda, loco? Anulación, otra vez. Hiperpoción. Puño meteoro. ¡Súbetela! ¡Súbetela, ataca, aunque sea, macho! No se lo sube, tío. ¡Otro puño meteoro! ¡Pam! Vamos. ¿Vale? Anulación. Fuerza, venga. Me lo cargo. Vale, ya utilizo la hiperpoción, así que estamos bien. ¿Vale? ¡Qué pesado es, coño! ¡Pesado, cojones! 1600 puntos. Vale, de locos. Sube casi al 51, ¿eh? Electrode. Tenemos terremoto con Villegas. Yo utilizaré Villegas porque ese Electrode puede que sea más rápido que el Charizard. Y no me apetece, la verdad, que sea más rápido. No me apetece. Así que venga. Eh, terremoto. Terremoto. Le mata de un puto golpe, siendo más rápido, ¿eh? Espectacular. Vale, Jolteon. Eh, otro terremoto. Otro terremoto. Terremoto para todos. Es más rápido que yo, pero el aire afilado no me quito una mierda. No me quito una mierda a mí el aire afilado. ¡Ahí está, terremoto! ¡Perfecto! ¡Y ese Jolteon! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos, mamá, boa! ¡Genial! 1800 puntos de experiencia, perfecto. ¡Clefeible! Vale. Podemos escotear al Clefeible, chicos. Vamos con Apogeo. A ver qué tiene el Clefeible. Más que nada por la piedra lunar que tengo, ¿eh? A ver. No sabemos. Salpicar. Son más rápidos. No. Tiene robo. No me quita nada. El salpicar va a ser una hostia buena, ¿eh? El salpicar va a ser una buena hostia, ¿eh? Vale. Otro salpicar. ¡Fuego, sagrado! Lo aguanto. Lo aguanto. Lo aguanto. Joder, que si lo aguanto. ¡Madre de Dios! ¡Qué tapao, eh! Va de full tapado, ¿eh? Full tapao, ¿eh? Te lo juro. Apogeo es una puta locura, ¿eh? Meteorobola. Apogeo es una puta locura, tío. Hipnosis. Uf, me la juego aquí, ¿eh? El crítico, cuidado, ¿eh? Uf. Me quema, ¿no? No. Hipnosis, toma. Vale, hay que cambiar. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Vamos a cambiar al Charizard. Chicos, me estoy meando como un cabrón. ¡Estoy meando! ¿Cómo me está meando? No podía aguantarme, chicos. No podía aguantarme, perdón. Venga. Se ha despertado, hijo de puta. Venga, ahí está. El boli le mata, ¿no? Yo creo que ya sí, ¿no? ¿Matará yo el con rayo a Slowkin? Yo creo que no. Es de dos seguro, pero de uno. ¿Rayo? Hostia, ¿eh? Tocho, ¿eh? Tocho, chicos, tocho. Qué tanque Slowkin, ¿eh? Bastante tanque Slowkin, ¿eh? ¡Pero octava medalla! ¡GG! Bastante GG, mabuá. Vale, 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 vale. Bastante GG en el chat. Bastante GG, ¿eh? Me he lavado las manos. Sí, sí, me las he lavado, me las he lavado. Bastante GG en el chat, sí, señor. Con la media tierra todos los Pokémon te van a cerrar. Es una prueba de tu maestría entrando Pokémon. Con la media podrás acceder a la liga Pokémon. Es mi regalo por desafiar a la liga Pokémon. Solo obtuvo la MT-26, que es terremoto, pero no es terremoto. Ojalá sea terremoto, pero no es terremoto. Ojalá lo sea, la verdad. A ver, tú, métemelo. MT-26. ¡Superdiente! Finos colmillos que bajan a la mitad los PS del rival, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ojo, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal Superdiente, la verdad. No está mal Superdiente. Para capturar... Para bajarle vida a tanques tampoco es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería. Vamos a ir ya a la calle Victoria. Vamos a ir a la calle Victoria. Podemos pescar aquí. Vamos a pescar aquí, venga. ¿Ahí qué hay? ¿Ese tío me da algo? ¡Wow! Debo de verme dormir al sol. Yo ya con un drone se comía mis sueños. Ya aprendí a comer sueños. ¡Qué miedo! Come sueños. ¿Alguien come sueños? Yo él puede, pero... Nah, una mierda. Una mierda. Una mierda, chicos. Come sueños. Si no puede dormir, es una puta basura. ¿Qué quieres que te diga? Venga, vas, 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 vas. ¡Va eyes, vas, 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 vas! Me cargo en la cona. Efe. Efe, chicos. Efe. Puta Efe, chicos. Lo voy a atrapar, no, pero... Dos, tres... Vamos. Bueno, nombre de esta babosa... ...te lava. Que es, entre tú y yo, una puta mierda. Tulio, amigos ¡Tulio! ¡Hala, Tulio! A ver, lo mismo luego es espectacular, ¿no? Pero no tiene pinta No tiene pinta Qué raro es el reflejo, ¿no? Es bastante rarete ¿Hay pelea contra Gary ahora? ¿Contra Ibai? ¿Hay pelea, chicos? ¿Hay pelea ahora? Increíble, está el hijo de la grandísima Que no sé si hay Creo que no, ¿eh? Hostia, sí que hay ¡Al 53! ¡No me jodas! Vale, céntrate Céntrate, for a vor ¡Seis Pokémon Magmar! Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos No sé por qué he hecho fuerza, la verdad Capa mágica Vale, vamos con fuerza Vamos con fuerza Tranquilos, ¿vale? Voy a hacer otra fuerza ¡Rayo Aurora! Vale, Rayo Aurora me va a quitar Pero no demasiado tampoco, ¿eh? Golpe crítico Me cago en su puta madre ¡Me cago en la cona! ¡Joli moly, tú! ¡Joli sí, tú! Menudo crítico, ¿eh? La madre que lo parió Vale, aquí hay que subir el 51 ¡Hipno! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Cago en la puta de oro! Vale, con Hipno vamos a tirar de... Linocunk, yo creo, ¿eh? Hipno, no me toques los cojones, Hipno, ¿eh? No me toques los huevos, Hipno Por favor, te lo pido, ¿eh? No me toques los cojones, Hipno Por favor, te lo pido, amigo Por favor, te lo pido ¡Vuelo! A ver, ¿qué hace? ¡Garra brutal! Se quiere subir el ataque, ¿eh? Pero bueno, el vuelo le quita, ¿eh? ¡Ah! ¡Garra brutal! Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Me baja la defensa! Va, otro vuelo y ya está Otro vuelo y ya está, chicos Otro vuelo y ya está ¡Garra brutal! Y el vuelo le revienta ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! 1500 puntos de prensia Pues vamos muy flying Venga, va ¡Pullo fuego! ¡Bam! Perfecto ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí, señor! Compañero Vale, Joel suba el 41 De puta madre ¡Feraligar! Tenemos rayo con Joel Y tenemos que utilizar el rayo No le va a matar de un golpe, pero ¿Rayo? Ahí lo lleva ¡Buen rayo de Joel! ¡Hostia! Lo aguanta con un puto PS Le paraliza, vale ¡Me sirve! ¡Persecución! ¡Hostia! El siniestro es especial, ¿verdad? Siniestro es especial en esta generación ¿Hay algún Pokémon? Siniestro especial en esta generación Creo que no, ¿verdad? Creo que no ¡Hundum! Es verdad ¡Hostia! ¡Hundum triturar! ¡Pegada fuerte, eh! ¿Qué Pokémon ha dicho? Vamos con Apogeo Es verdad, Hundum, tú El gran olvidado, Hundum, eh Pero es verdad Porque es que el siniestro no es muy buen tipo, eh Meganium Me cago en mi puta madre Sequía Cuidado, eh Eh... Hipnosis No me confundas, tío No me metas el rayo confuso Pedazo de poludo No me jodas, piecito Hola, hola, hola Vaya hostio ¿Lino? ¿Lino vuelo? Clavo cañón Me tiro bola Pero es que si me golpea A mismo con la potencia Es una barbaridad Vale, vuelo Vale, a ver qué hace Un rayo confuso Vale, vale, vale Vamos con vuelo Perfecto ¿Le matas? ¡Sí! ¡Sí! Vale, 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 vale Perfecto Mil puntos de experiencia ¿Qué le queda, tío? Sukel Sukel Llegas con surf, supongo, ¿no? Pero Sukel tiene mucha defensa, eh Sukel tiene defensa como un... ¡Oh, al 53! Y encima está... Encima está con la sequía, eh Tú, tú, este Sukel es un problema, eh La puta sequía de los cojones, eh Surf Cuidado el sol, eh Con Sukel Cuidado la maldición, eh No jodas, eh Surf Un critiquito, la verdad Un crítico, tío Maldición Parece que no tiene nada Pero Sukel es interesante, eh Surf Su puta madre Su puta madre Mino mal que malo, tío ¡Madre de Dios! Ese Sukel, eh Madre de Dios el Sukel, tú La puta de oros, eh Tía Hostia, el Sukel, amigos Sucableat Sucableat, amigos Holy shit Sukel da miedo, eh Sukel da miedo Pero GG, Gary GG, bye A tu casa, chaval A tu puñetera casa, joder Vale, eh Vamos a curar Y nos vamos a la puta calle Victoria A atrapar un Pokémon de ruta A la calle Victoria, chicos Y que... Que como lo consiga Puede ser un buen Pokémon, en verdad, eh Puede ser un buen Pokémon, chicos Un buen Pokémon Let's motherfucking go Oh, esa es la madilla roca Puedes pasar Se viene, eh Se viene, chicos Vamos a disfrutar este momento Vamos a disfrutar este puto momento Poniendo buena voz Me da cascada La que más me ha costado de todas, eh La que más me ha costado de todas Sin ninguna duda, chicos Vamos, vamos, vamos Solo puedo entrar aquí si tiene la media truno Anda, esa es la media truno Ahí está Muy bien, puedes pasar Vamos Solo puedo entrar aquí si tiene la media arcoiris Anda, esa es la media arcoiris Ahí está Esto es ruta nueva, ¿no? Quedamos en que esto es ruta nueva, ¿no? Pues ya se viene, eh Se viene Pokémon de ruta ¡Se viene el puto Pokémon de ruta! Vamos Un legendario, tío Un legendario, tío Un puto legendario Un Snorlax Un Snorlax, chicos Un Snorlax sería importantísimo, eh Un Snorlax Sería fuerte, eh ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Rápidas! Rápidas, chicos Tiene bote El Rápidas tiene bote Aguanta bien Hipnosis Paralizado Tócate la polla Tócate la polla Que me paralizas, tío ¡Vamos! Vale, atrapada, atrapada No lo tengo, no lo tengo No tengo un Rápidas, chicos No lo tengo Vale, nombre Te voy a llamar Barcenilla Barce... Perfecto, amigo Ahí está Mala suerte de Pokémon, chicos Qué mala suerte de putos Pokémon Me cago en la cona Medalla Volcán Vámonos Basurilla, chicos Medalla Tierra Es la última de las medallas Le he enseñado ya todas las medallas Perfecto Calle Victoria Pokémon de ruta, chicos Me acaba de dar un algo Me acaba de dar algo, eh Me voy a pasar toda la meseta añil En repelentes Y cuando esté en la liga Pokémon Vuelvo y lo capturo Creo que si hago eso Me va a ser un legendario Me ha dado... Me ha dado el olor Me ha dado el olor, chicos Me ha dado el olor Me ha dado el olor Te lo juro, eh Te lo juro que me ha dado el olor Os lo puto juro, chicos Te lo juro En las putas puertas de la liga Pokémon Ahí va a salir el Pokémon legendario Ahí va a salir el puto Pokémon legendario Créedme Os lo juro, eh Os lo juro Me va a tocar un buen Pokémon, eh Me va a tocar un buen Pokémon Vamos, vamos Os lo juro que me huele, eh Os lo juro Ocho Objeto Dos objetos MT-40 Me cago en mi puta madre Pin misil Joder Joder Pin misil, coño Me cago en la cona Me cago en la cona, tío Me cago en la cona La mochila está llena Voy a darle a Villegas el pico afilado Solamente para evitar cosas Es que me cago en la puta ¿Esto es real? Esto es espectacularmente real, tío La madre que me parió ¡Vaya cidra! Cuidado Vale, vámonos Vale, aquí Fuerza 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 Vale MT-13 Imitación ¿Qué coño es la imitación? MT-13 Imita al rival y copia su habilidad especial Nah, una putita la mierda, tío Una putísima mierda Piedra dura No vale para nada la piedra dura ¿Para qué coño vale la piedra dura, chicos? Otra MT Tenaz Vaya puta mierda de MT-s, tío Vaya mierda de MT-s Pero mierda Pero mierda, tío Me cago en la cona, tronco Lino solo Como lo pueda prender el Blissey, chicos Como lo pueda prender el Blissey Cuidado, eh Como lo pueda prender el Blissey No digo nada, eh No digo nada como lo pueda prender el Blissey Ustedes opinan ¡Piedra solar! La piedra solar, sí, es bastante meh, ¿no? O sea, dárselo a... A pogeo, tío Un pañuelo azul, yo qué sé ¿Esto qué coño hay que hacer aquí? ¿Esa roca? Ah, vale, esto es un poco TP, ¿no? ¿Me estás vacilando o qué? Estoy perdido, ¿dónde hay que ir? ¿Lo que te es? Eso como lo activo, tío ¡Pokémon de ruta! ¡Aerodactil! ¡Hostia, aerodactil! ¡Joli moli! Nada, el chispa no le mata, eh Látigo cepa Vale, no parece que tenga nada interesante No está mal, ¿no? No está mal Uno Dos Tres ¡Vamos! Vale, aerodactil, chicos Aerodactil, aerodactil ¿Quién lo quiere, chicos? ¡Javi Romo! ¿Por qué no va a servir? Bueno, pues porque no tiene una... No es demasiado espectacular, ¿sabéis? Vale, vamos a poner aquí que es el primero Porque se le parece que sale en Pokémon nivel 40, ¿eh? ¿Y esto? ¿Por aquí? Vale, tiene pinta de que es por aquí Vale, me lo puedo saltar Vale, ahí está Vale, y ahora esto hay que darle al otro lado, ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Qué pasa, Javi? ¡Sí! ¿Qué pasa, Javi? Vamos, vamos ¡Pum! ¡Pah! ¡Pum! ¡Pah! 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 Perfecto Repelente a dejar efecto Vámonos Máximo repelente Y hacemos esto Este combate doble no me apetece hacerlo, sinceramente Este es el último combate que te da... No, este te da... Este pibe te da doble filo Y doble filo en un Pokémon normal Todo el mundo puede aprender doble filo ¡Holo! Pero solamente uno, ¿no? O todo el mundo que quieras Apogeo ¡Puah! Apogeo tú con doble filo Poca broma, ¿eh? Solo uno Vale, pues lo vamos a guardar de momento, ¿eh? Porque yo confío en que me toque un Snorlax todavía, ¿eh? Yo confío en que me toque un Snorlax Bueno, chicos Parece que ya, ¿eh? Parece que hemos llegado ya Puertas de la liga Pokémon, amigos Puertas de la liga Pokémon ¡Uf! Qué recuerdos, ¿eh? A ver Pece, chicos Vamos a... Tengo una caja entera, tío Este Blissey, tío Poquita broma, ¿eh? Levitación Este Blissey con levitación es Pog Mismo destino ¡Puah! Buen Pog este, ¿eh? Este escudero se aprende cosas interesantes Y Miltan Cuidado con Miltan Que lo estuve viendo Y no está nada mal tampoco, ¿eh? No está nada mal ¡Nada mal, eh! Y tiene golpe cuerpo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Miltan no está mal tampoco, ¿eh? No está mal A ver Vamos a levelear A ver, vamos a dejar a estos Pokémon aquí, ¿vale? A ver Pokémon que pueden ser fuertes A ver la habilidad del Aerodactyl Para rayos, para rayos, para rayos Para rayos, para rayos, para rayos Cuerpo puro Evita que baje la habilidad Hostia 106 de ataque Mansa Naturaliza Mansa, ¿qué es, chicos? Neutra ¡Espora! ¡Tiene espora! Hostia, ¿eh? ¡Guau, chaval! Tiene espora Tiene espora, tío Tiene... Tiene canto Bote rayo hielo ¡Guau! ¡Aca en un 5-zoom! Muchas gracias Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Milton aquí también El Tauros este Tiene robustez No es feo el Tauros tampoco, ¿eh? No es feo Blissey no es feo Absolutamente El Starmie El Starmie no es feo tampoco, ¿eh? Este Starmie es una locura, ¿eh? Que tiene... Tiene Llovizna, ¿eh? Starmie con Llovizna Tiene cositas, ¿eh? Starmie con Llovizna Psicorrayo Tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas Starmie y Llovizna Tiene cosas, ¿eh? Lantur Viscosidad Vale Scithor Tengo unos bichos interesantes, la verdad Slowkin A ver qué tiene Slowkin Mar Llamas Tiene Lanzarrocas y tal A ver, Slowkin está a nivel 5 Así que le queda mucho recorrido por hacer Para aprender ataques El Mar Huaco Arcanine Y el Ibisur Vamos a... Vamos a evolucionar el Ibisur Vamos a evolucionar el Ibisur A ver qué tiene, chicos Es lo último que haré hoy, ¿eh? Es lo último que haré hoy, chicos Me tengo que ir Y ya mañana Liga Pokémon Y full Full todo, ¿eh? Mañana es... Mañana desde las 6 de la tarde ¿Vale? O sea, hasta las 12 de la noche O sea, mañana voy a estar especial Pokémon, ¿eh? Mañana especial Pokémon Solo... Bueno, vamos a levelear también al Killava Venga, que soy muy pesado Pero el Tiplosion no me gusta, ¿eh? Teniendo al Charizard El Tiplosion no me convence nada No me convence, la verdad Venga, va A ver qué aprendes ¡Megacuerno! ¡Hostia! ¡De locos! ¡Megacuerno, tío! GG ¡Danza Pétalo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hostia! ¡Danza Pétalo, chaval! ¡Aullido! Sube ataque físico, ¿no? Aumenta el ataque bastante A más 2, creo Pero creo que no 23, 24, 25, 26, 27 ¡Sico Onda! Not worth it, yo creo, ¿eh? Not worth it Vale Ahí está Ahí está, chicos Recen por la habilidad, por favor Rezad por la habilidad, chicos Rezad por la habilidad, por favor Hay que rezar por la habilidad de este Pokémon, ¿eh? Letizina, por Dios, te lo pido Me cago en la puta madre No voy a mirar Miradlo vosotros Madrugar, tío Me cago en la puta A ver, Typlosion Masa cósmica ¡Protect! Vale, mejor que comes sueños Madrugar es bueno Para usar descanso está bien No, yo creo que no, ¿eh? ¿Se voluciona ya? ¿34? ¿36? A ver qué tiene, chicos Ahí está el Typlosion No paráis de pedírmelo El Typlosion No paráis de pedírmelo Yo creo que es una mierda, la verdad Vamos a ver Sube la defensa Si su... Nada, chicos Bastante ñoclit Bastante ñoclit, chicos Bastante ñoclit Basurilla, yo creo, ¿eh? Bastante ñoclito La verdad A ver, Letizina no está mal, ¿eh? Letizina no está mal A ver, una idea de equipo puede ser esto, ¿eh? Mira, esto Starmie Blissey Venusur Gengar Aerodáctil Y yo creo que un Miltan Aquí también puede pegar Pero... Hay que hacerte ya muchas cosas, ¿eh? O Charizard Puede estar bien, ¿eh? O Slowking Slowking tampoco va mal aquí, ¿eh? Tengo un Venomoth con sequía, ¿no? El Venomoth tenía sequía, ¿verdad? Cambia al Blissey Es que Blissey es muy top Muy, muy top, ¿eh? Tres debilidades eléctricas Ya, pero ¿cuántos...? ¿Va a haber mucho eléctrico? ¿Creéis que va a haber mucho eléctrico, chicos? ¿Creéis que va a haber mucho eléctrico? Amortiguador A ver si el Blissey puede aprender amortiguador No puede No importa Lo va a aprender por nivel Lo va a aprender por nivel, chicos Lo aprende por nivel Me la suda Lo va a aprender por nivel, estoy seguro Lo va a aprender por nivel Estoy 100% seguro, chicos Vale, lo voy a dejar por aquí Mañana Especial Pokémon Nos espera a todos O sea, me cago en la puta madre Si alguien quiere Hacerme un equipo interesante O yo que sé Yo voy a estar mirando las mentiras esta noche, ¿eh? Esta noche, chicos Yo voy a estar Después de cenar Voy a estar Con la Pokénovia Pero mirando Twitter, ¿vale? Eso es lo que tengo que decir Así que Quiero decir Si alguien me quiere hacer un equipo interesante O que se quiera hacer sus pajas mentales Está yo en Leo Y luego ya mañana Concretamos al 100%, ¿vale? Mañana Liga Pokémon Zapdos Y después de pasarme la Liga Pokémon Se viene Atrapar al legendario Evento de legendario No el de Mewtwo Sino que te re-randomizas Hay como un evento Después de pasar la Liga Pokémon Te re-randomizan el ROM Y te puedes atrapar un legendario Y otro Pokémon, ¿vale? Entonces ya después de todo eso Ya buscamos ataques Y creamos el equipo perfecto, ¿vale? Así que se viene Se viene, amigos Se viene Chicos Va a ser brutal esto Tengo muchas ganas Dejamos aquí el directo Muchísimas gracias a todos Un besito bien grande Y a ver si me toca el puto Snorlax Me quedan unas cuantas rutas todavía Así que... ¡Hala! Pero que os vaya bien Nos vemos mañana Venga, chicos ¡Adiós!